Que Transa Banda, soy Alexis Valenzuela, soy de la Ciudad de México, tengo 18 años y pues hoy le doy gracias a Alianza por permitirme formar parte de su equipo y espero les guste mi bienvenida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.